Porque estoy hasta la polla de tener que aguantar tanto No soy un tonto harto de falsos propósitos Ilusiones convertidas en odio Hoy solo quiero al folio y jugar limpio mi episodio Con la risa del demonio Me columpio en bocas sucias y oigo Demasiadas tonterías sobre mi Tontos, aún tengo fondo pa' escribir, gordo Me pongo hasta que bordo el morbo De hacerte feliz y rompo sin aspiración a un podio Claro que lo hago con el corazón Aquí también crecemos, no merecemos más voz Estilo crecido de forma salvaje Recorriéndonos los parques dando mensajes a tos Y al que no le guste que se joda Fuck your modas Aquí nadie nos roba nuestras joyas Somos traya Prefiero la botella Tú quédate la medalla Y da la talla Porque nosotros vamos a por todas Me muerdo de la rabia Y no me acuerdo ya de la primera vez Que me quisiste es joder Misera aguanta Mi piel extinta en el papel y no se cansa Tengo fuerza y me doy cuenta Si lo intentas por la espalda Me muerdo de la rabia Y no me acuerdo ya de la primera vez Que me quisiste es joder Misera aguanta Mi piel extinta en el papel y no se cansa Tengo fuerza y me doy cuenta Si lo intentas por la espalda Abro los ojos con dolor en las pupilas Y la sumisa sonrisa se elimina de rutinas Y ya, que te voy a contar Ahora soy una mina A punto de explotar en vidas Que te quisieron cambiar Mi rap se estira y da de más Además en la tarima no te pretendo gustar Voy a gastar la adrenalina Dibujando en el compás Con flow en forma y buen frontal Ganas de afrontar tus normas No te voy a defraudar Esto es personal Como fumar en luna llena Lleno de recuerdos y momentos Que valen la pena Oigo a la sirena llorar Cuando el percal se quema O si te mienten Yo hago frente a los problemas Compa, en la movida tronca Lo mismo digo tronco Que si crees que soy tonto Puedo ser una bomba Deja que rompa tu oído Con un sonido puro Sudo por lo mío Y paso frío por algunos Me muerdo de la rabia Y no me acuerdo ya de la primera vez Que me quisiste es joder Misera aguanta Mis piel extinta en el papel Y no se cansa Tengo fuerza y me doy cuenta Si lo intentas por la espalda Me muerdo de la rabia Y no me acuerdo ya de la primera vez Que me quisiste es joder Misera aguanta Mis piel extinta en el papel Y no se cansa Tengo fuerza y me doy cuenta Si lo intentas por la espalda Camuflándome en etapas crudas Pensamientos oscuros Te sientes inseguro Sin entender tus dudas Y yo creo que ninguno Puede curar heridas Si el problema no es suyo Y te ayuda con mentiras La realidad respira Mientras asfixia tu mente Que inteligente Se huele algo ahí enfrente Decirme presidente Seguimos resistentes Residentes de un mundo Y un tumulto de serpientes Voy a cortar la lengua A esos hijos de la gran puta Me voy a poner las botas Las pasarán canutas Rapa antipolítico Hasta el día de mi tumba No pediré disculpas Así me identifico Chico aquí somos borricos Y nos gusta Darte lo que buscas es sencillo Aquí el rico no hace sombra Ni tú ni tus talegos Así que di hasta luego Y sal del juego En el que solo ganas con tus trampas Me muerdo de la rabia Y no me acuerdo ya De la primera vez Que me quisiste es joder Misera aguanta Mi piel extinta en el papel Y no se cansa Tengo fuerza y me doy cuenta Si lo intentas por la espalda Me muerdo de la rabia Y no me acuerdo ya De la primera vez Que me quisiste es joder Misera aguanta Mi piel extinta en el papel Y no se cansa Tengo fuerza y me doy cuenta Si lo intentas por la espalda